¡Suscríbete! ¿Qué tal? ¿Has visto mi outfit? Sí, sí, me encanta. Te iba a decir que me encanta tu outfit. Outfit. Me encanta sobre todo la muñequera. Bueno, esa es que me he hecho una guince. Ah, vale, que no es... No, no, es una guince. ¿Y cómo te lo hiciste, si se puede saber? Bueno, bailando breakdance. Ah. Sí, me apoyé mal y bueno, es lo que tiene. Pues ya soy un poco mayor para bailarlo, pero bueno, yo lo intento. Oye, me comentaste que eres la prima del príncipe de Bel Air. La prima. La auténtica princesa de Bel Air. Sí, la princesa de Bel Air. Él se vino a mi casa a Bel Air y yo me fui a su casa, que estaba hecha una mierda. Vale. Sí. Y tú sabes lo de la rima, ¿no? Oye, que eres rapera. ¿Qué rima? Que cuanto más prima... ¿Qué? No rima con nada, eso. Bueno, hay una rima, pero bueno, si no la sabes, pasamos a otra pregunta. Te meto así, ¿eh? Tranquila, tranquila, que ves, eres chunga. Sí, aparento, ¿eh? No lo sé. Y era una pija, pero claro, a ver qué hago ahí en ese barrio. Claro. Ahora hablamos de tu barrio, pero ¿cómo se lleva a estar el anonimato, no? Que no te conozca nadie. Ellos todos famosos y tú ahí... Bueno, pues lo llevo mal, pero ¿sabes lo que pasa? Que soy la única blanca de mi familia. Claro, si te voy a decir que tú no eres para ser de esa familia, no eres... No soy qué. Dilo, dilo, sin miedo. O sea, que no... Dilo, dilo, dilo. Que no eres morena. Racista eres. No, no, no. Estoy subrayando un hecho, que es que no eres negra. La cosa como son. Pero me están mirando como rara. Yo no soy rubio. ¿Eh? Me están mirando rara porque no soy negra. No, no, no. Solo te quiero decir si era un problema... Lo llevo mal, no me toques el tema que soy la única blanca de mi familia. Me llaman la Eminem. ¿Pero eso por qué es? Porque toda tu familia es de raza negra. Es que es un problema genéctico, una enfermedad de la piel... Bueno, una enfermedad de mi madre que se tiró a un negro. O sea, a un blanco, perdón. Me confundo con mi padre, que es negro. Con tú. Mi padre es negro. Tu padre... Es que yo a veces me lío. ¿Quién soy? Mi padre es negro. Mi padre del de casa era negro. Sí, el que... Era el que salía en la serie. Pero ella se había tirado en blanco y nací yo. Tu padre es Phil, ¿no? Es Phil. Vale. Y el padre biológico es... Fal. Fal. Vale. Es otro. No quiero hablar de él tampoco. Bueno, vale. No hablemos de tu vida familiar. Entonces fue un intercambio la historia, ¿no? Fue un intercambio, a ver, no has dicho que no quieres hablar de mi vida, fue que le puso los cuernos. No, me refiero a un intercambio de que Will se fue para tu casa y tú te fuiste para la casa de Will. Ah, sí, eso sí. Y yo me fui para la casa de Will. Vale. ¿Y cómo es vivir en Filadelfia? Es chungo. Es chungo es como, bueno, Filadelfia, eso era porque la canción rimaba, pero ese barrio es muy chungo. Ah, no era Filadelfia? No, y no voy a hablar de ese barrio porque igual incluso puede haber alguien aquí de allí. Ese de los tatuajes, a lo mejor. A lo mejor. Es de allí. Un barrio muy chungo. Sí, bueno, pues no te conozco, no te he visto ahí en el barrio. No quiero hablar de Aluche. No, no, pero no digas. No digas nada. ¿Eres de allí? ¿Cómo se lleva? Luego te reviento en la puerta, ya verás. No violentes al público, ¿cómo se lleva a vivir en un barrio tan chungo? Es que yo no soy así, ¿eh? Lo hago para poder sobrevivir, pues se lleva mal. Tú eres una chica de Bel Air. Se lleva mal, claro, yo lo llevo mal. Que ha tenido que mimetizarse en la guetonera. Claro, claro, sí. La llevo bien puesta, siempre voy padeciendo por la gorra. Digo, parezco gilipollas, seguro. ¿Cómo has sobrevivido en un barrio tan chungo? Pues mira, fuck you. ¿Ah, sí? Cualquier cosa enseguida. Fuck you. What the fuck. Exacto, tienes más frases. ¿Qué es eso que es? Porque yo sé que es violenta, pero no sé qué significa. What the fuck. Son insultos, no lo vamos a decir. Fuck you. Y ya está, con eso has tirado para adelante. Y bueno, come on, baby. Eso cuando me gusta a alguien. Para hacérmela interesante. ¿Y cómo llevo la historia de que te hayan hecho renunciar a tu vida en Bel Air, que es una vida completamente diferente? Lo llevo mal, ¿sabes cuando me jode de verdad? Cuando veo a mi primo en el hormiguero. Digo, ahí podía estar yo. Claro. No, en serio, porque aquí no tenéis hormigas ni nada, ¿no? Que hablen, ¿no? No. Pues me gustaría ir. ¿Y si quieres dejar un mensaje aquí? ¿Esto lo ven? ¿Lo ven todo el mundo? Pues le digo a mi primo, a Will, que a ver, yo ahora vivo allí, yo me acostumbro allí al barrio y bueno, sabes, me voy haciendo poco a poco. De hecho, me presenté a esto de hombres, mujeres y viceversa, para hacerme la chunga. Lo que pasa es que no me han cogido porque tengo graduado. Claro. Que les dije, me costó mucho sacármelo. Me dijeron, da igual, no entras. Pero que le pido que me deje ir un día al hormiguero, solo un día. Y hago el bailecito ese que hacen, que... Sí, un día, un día. Vale. Un día al hormiguero. Ese es mi sueño. Vale. Qué sueño más chungo, ¿no? Es un sueño realizable. Un día al hormiguero. Es un sueño muy realizable, así que queda tu protesta aquí. Hago aquí el llamamiento. Queda el llamamiento al hormiguero, tu protesta además, que hagamos justicia con la princesa de Belén. Nosotros le damos un fuerte abrazo. La princesa... ¡Fuck you! Un fuerte aplauso para ella. Muchas gracias. Gracias. Te deseamos lo mejor. ¡Fuck you! Me duele la muñeca, eh. Diene cosas bonitas al público. Presencia conójica. ¡Fuck tú! ¡Fuck tú! ¡Fuck! 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 Gracias por ver el video